La presidenta Adina Boluarte seguirá siendo investigada por el caso Rolex luego que el Poder Judicial rechazara el pedido de anular las diligencias fiscales contra la mandataria. Nuevamente la presidenta Adina Boluarte volvió a sufrir un revés judicial. La jefa de Estado continuará siendo investigada por el caso Rolex luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó el recurso de tutela de derechos que presentó su abogado con el cual buscaba que se declare la nulidad de las diligencias fiscales realizadas en su contra. Ante el pedido de la mandataria en su resolución el juez Juan Carlos Checklin determinó que los argumentos de la defensa de la presidenta planteadas en la tutela de derechos no tienen sustento fáctico ni jurídico. Como se recuerda el abogado de Boluarte cuestionó la presunta vulneración del derecho a la defensa y de igual de partes debido a que la fiscalía no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta. Tras la decisión del Poder Judicial la presidenta no se pronunció al respecto. Horas más tarde en Palacio de Gobierno la mandataria reconoció y felicitó en una ceremonia a los 71 policías que rescataron a la empresaria Jacqueline Salazar Flores. Las palabras se quedan cortas para agradecer y reconocer a este valeroso grupo de profesionales. Como mujer le mando un abrazo y mi solidaridad a Jacqueline, a su familia, por estos 11 días de dolor. Asimismo dijo que las organizaciones criminales tienen las horas contadas. No cederemos ni un milímetro a la extorsión, a las estafas, el tráfico ilícito de drogas, el sicariato, la trata de personas y los secuestros. En la ceremonia también participó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Drencén, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, entre otras autoridades.